Continuamos con un video más explorando las diferentes variantes de liches, en esta ocasión una variante bastante sencilla pero también entretenida que se conoce como 3 check o 3 hakes. Así como en el ajedrez normal digamos en esta variante podríamos ganar dando mate pero tenemos una nueva forma de ganar que sería dándole 3 hakes al rey de nuestro rival. Esto hace que tengamos que prestar mucha atención a la seguridad del rey, a las líneas abiertas que haya en la posición, a las diagonales que puedan abrirse e incluso a los sacrificios que puedan extraer a nuestro rey a un lugar donde puedan darle más hakes. Vamos a ver algunas combinaciones para entender la diferencia con el ajedrez normal, las opciones nuevas que se abren en este juego. Por ejemplo en esta posición de alguna de mis partidas yo jugué por d6 capturando el peón atacando a la dama creyendo que tenía buenas posibilidades todavía de salvarme pero viene dama e4, primer hake. Puedo tapar con cualquiera de las torres pero la siguiente jugada puede ser este hake de la torre que me atrae al rey o bueno me hace desviar a la torre y fácilmente mi rival puede dar un tercer hake ganando la partida. No se necesita dar los tres hakes de seguido, puede haberse dado un hake previo y más adelante después de algunas jugadas dar otros hakes adicionales. Vamos a ver una partida muy corta, iba jugando con negras y bueno e6 para tratar de mantener un poco más cerradas las diagonales mi rival juega dama f3. Posiblemente quiera sacrificar aquí pero creo que es un costo muy alto por un solo hake si no tengo la forma de seguir atacando a ese rey. Juego alfil c5 y viene d4, un gravísimo error porque deja abierta por completo esta diagonal. Juego alfil b4, primer hake. Aquí digo bueno por un segundo hake vale la pena sacrificar el alfil y estoy a un solo hake de ganar. Alisto mi dama para que venga a b4 y posiblemente sacrificarla por el caballo y viene alfil b5. Como no quiero que me dé hake y de pronto me extraiga el rey o bueno me dé más hakes juego c6, él juega rey d1 y tras dama b4 abandona. No hay forma de evitar el hake aquí por ejemplo en este momento y si el rey mueve a algún otro lado no tiene cómo defenderse le puedo dar hakes ya sea por esta diagonal, por esta o por este. Unas partidas muy cortas que pueden presentarse aquí y que validan ese tipo de sacrificios. Aunque como dije previamente también se puede ganar por hake mate. Aquí podemos ver un ejemplo las negras habían sacrificado previamente varias de sus piezas con tal de lograr dar un par de hakes. Las negras han dado dos hakes aquí y las blancas ninguno pero las negras ya no tienen cómo más atacar. El blanco se quedó con muchas piezas y ganó directamente tras dama f8 hake mate. Bueno eso es todo con esta variante. Es una variante con reglas muy sencillas que puedes jugar aquí en dicha. Recuerda que puedes buscar rivales en la sala de espera, en los torneos o crear una partida con tus propias condiciones y esperar a encontrar un rival. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos y sigas aprendiendo sobre otras variantes, sobre otras cosas que podemos hacer aquí en liches para aprovechar al máximo esta página. Nos vemos en el próximo vídeo.